¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Qué bueno que ya llegaron! ¿Cómo se sienten el día de hoy? ¡Cuéntenos! ¡Me encanta la idea! Los escuchamos muy contentas y contentos para iniciar una nueva aventura aquí en Aprende en Casa 2. Y estamos muy contentos también de saludar nuevamente a Itza. Hola Itza, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, estoy muy bien. Estoy muy contenta de estar con ustedes. A nosotros también nos da mucha alegría recibirte de nuevo. Y yo sé que ya están ansiosos por comenzar. Pero esperen, esperen. ¿Qué les parece si antes vamos con nuestro amigo Ajo Listo para que nos recuerde el adecuado lavado de las manos? ¡Adelante Ajo Listo! ¡Hola! ¿Cómo están? Espero que muy bien. ¡Qué bueno que salgo en la tele! Así los puedo ver todos los días. Recuerden que es importante seguir cuidándonos, lavándonos las manos por lo menos durante 20 segundos. Usando mucha agua y jabón. Vamos a ver cómo hay que lavarnos las manos. Me las lavo con agüita y con jabón. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! ¿Qué haces, Itza? Estoy organizando estos botones por color. ¡Ay, qué divertido! ¿Te puedo ayudar? Claro que sí. Vamos a organizarlos. Yo los azules, yo los azules, yo los azules. Bueno, yo los amarillos. Mira, podemos guardarlos. ¿Los guardo? ¿Los guardo? Toma, estos son tuyos. Sí. Voy guardando los rojos. A ver. ¡Sí! Listo. Gracias por ayudarme, Sohar. Oye, me doy cuenta de que los recipientes tienen diferente cantidad de botones. ¿Ustedes en casa también lo notaron? ¿Observan las diferencias? En casa, observen detalladamente los tres botes. ¡Mmm! Mmm, hay distinta cantidad de botones en cada bote. ¿Cómo sabes que son diferentes cantidades? Ah, porque en uno de los recipientes se ve que hay muchos botones. Y este, por ejemplo, tiene pocos botones. ¿Qué te parece si los contamos? ¡Es una excelente idea! En casa, ayúdenos a contar. ¿Quieres empezar tú? Sí. Voy a comenzar con los amarillos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Son cinco botones amarillos. ¡Wow! ¿Te parece si yo cuento los rojos? ¡Claro que sí! ¡Venga! ¡Oh! Así todos desordenados no se puede. Recuerdo que nos enseñaron que es más fácil si ordenamos los elementos a contar. ¿Recuerdan? Vamos a ver. Uno. Dos. ¡Tres! Hay tres botones rojos. También podemos contar de esta forma, desplazando los elementos al contar. ¿De qué color hay más botones? ¡Bien! ¡Amarillos! ¡Bien! Hay cinco. ¿De qué color hay menos botones? ¡Bien! ¡Rojos! Porque hay tan solo tres botones de ese color. Muy bien. Ahora vamos a contar cuántos botones hay en el último recipiente. En este recipiente hay muchos o pocos botones. Vamos a contarlos. ¡Espera! Estoy escuchando que estos botones rojos quieren regresar a su frasco. Ah, bueno. Muy bien. ¡Eh! ¡Queremos regresar! ¿Podemos? ¡Itza! ¿Podemos? ¡Claro que sí! ¡Adiós! ¡Adiós! Ya, guárdense ahí. ¡Listo! Ahora sí, vamos a contar. ¿Cómo los vamos a contar? Pienso que puedes sostener el bote. Ajá. Y yo los puedo ir metiendo y vamos contando. ¡Ah! ¡Esa es otra forma! Sí. Buena idea. Vamos a contarlos. Y dice así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Son nueve botones azules. Entonces, ¿de cuál color de botones hay muchos? ¿Qué te parece si contamos juntas cada colección para saberlo? Me encanta esa idea. Me encanta esa idea. En casa, observen con mucha atención. Cuenten con nosotras para que identifiquen de qué color hay muchos botones. Venga, anímense. A ver. Vamos a ver. Atentas y atentos. Vamos a empezar. ¿Lista? Sí. ¡Ay, espera! Te espero, te espero. Uno ya quería empezar. Sí, que no salte. Y dice así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y nueve. ¡Oh! Muy bien. ¿De qué color de botones hay muchos? Excelente. Del color azul hay muchos botones porque son nueve. ¿Y si seguimos jugando con el conteo? ¡Sí! Nos encanta jugar con números. Números, 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 números. Números, 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 números. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Esta es una ficha de dominó Observen que tiene una línea que separa dos grupos de puntos ¡Guau! ¡Qué lindas! ¿Y qué vamos a hacer con ellas? Pues, Sohar, deberás observar muy bien cada parte de la ficha Y señalar en qué parte hay muchos puntos Si es correcto, te quedas con la ficha De lo contrario, la ficha se queda en la mesa ¡Estoy lista para jugar! Me encantan estos juegos de pensamiento matemático En casa, jueguen con nosotras Recuerden estar atentas y atentos y observar detenidamente ¡Sí! Ahora sí, veamos ¡Ay! ¡Qué emoción! ¿En qué parte de la ficha hay muchos? En la parte de arriba ¿Cómo sabes que hay muchos puntos? ¡Ay! Pues porque observé y vi que había más puntos arriba Muy bien ¿Y si cuentas para comprobarlo? ¡Sí! ¿Me ayudan en casa? Venga, vamos a contar A ver, junto conmigo En la parte de arriba hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos en la parte de arriba Y en la parte de abajo Contemos Hay 1 y 2 2, 2 puntos en la parte de abajo Muy bien Entonces te quedas con la ficha ¡Ganamos una ficha! Gracias por su ayuda Otra más Bueno ¿En qué parte de la ficha hay muchos puntos? En la parte de abajo hay más ¿Cómo sabes que hay muchos puntos? Pues porque los conté Mira, son 1, 2, 3, 4 ¿Y arriba cuántos son? A ver Creo que ya vi que son más arriba Miren, contemos 1, 2, 3, 4 5 Así es Pues entonces esta ficha se va a quedar aquí en la mesa ¡Ay! No le atiné No importa No te preocupes Hay que seguir intentándolo Así es No se desanimen Tenemos otra oportunidad Ahora ¿En qué parte hay más puntos? ¡Ay! En la parte de abajo ¿Cómo lo sabes? Porque observo y noto que hay más puntos abajo Pero creo que es importante que lo comprobemos contando Ayúdenme Vamos a contar la parte de abajo primero Hay 1, 2 y 3 puntos ¡Oh! ¿Vieron cómo conté sin necesidad de señalar cada punto? Yo creo que ustedes también en casa lo pueden hacer así Así Y arriba vamos a contar cuántos puntos hay ¡Uno! ¡Bien! Eso estaba muy fácil, ¿no? Solo con un vistazo sabías la cantidad Con el poder de la observación Así es Así que ¡Toma tu ficha! ¡Eee! ¡Celebrémoslo! Pues vamos ahora Con la siguiente ficha Ahora ¿En qué parte hay más puntos? ¡Ay! Ayúdenme Díganme, díganme fuerte Arriba hay más puntos ¿Cuántos puntos son? Vamos a contar Ayúdenos 1, 2, 3, 4 ¡Bien! ¿Y abajo? ¿Cuántos habrá? ¡Contemos! 1 y 2 ¡Sí! ¡Correcto! Aquí tienes ¡Bien hecho! Lo están haciendo ¡Excelente! Vamos con La última ¡Ay no! ¡Hay muchos puntos! Hay muchos Pero no te pongas nerviosa De hecho, está muy fácil Observa con atención ¿En qué parte Hay muchos puntos? Ay, a ver Con calma Respiremos profundo Eso Ayúdenme Poder de observación ¡Exacto! Tienen razón Creemos que hay La misma cantidad De puntos Pues esa respuesta Es ¡Correcta! ¡Sí! Vamos a ver Cuántos puntos hay A ver Arriba ¡Contemos! 1 2 3 4 5 6 Muy bien Entonces si hay La misma cantidad Arriba hay 6 Y abajo también hay 6 ¿Lo comprobamos? A ver 1 2 3 4 5 6 Muy bien Muy bien Aquí tienes ¡Ganamos muchas fichas! Gracias Lo hicieron muy, muy bien Gracias por ayudarme en casa Sin ustedes No lo hubiera logrado ¡Ey! Ahora vamos a ver A unos niños Que también contaron Fichas de dominó ¿En serio? Sí Vamos a verlo Vamos a jugar con los números Vamos a poner las fichas Hay que revolverlas Ahora elige una ficha Muy bien ¿Cuántos puntitos hay? 1 Ahora elige otra ficha Muy bien ¿Cuántos puntitos hay? Ahora ¿Cuál tiene más puntitos? Estos tres puntitos O este Este O un puntito Este ¿Los tres puntitos? Sí Muy bien Nos quedamos con el tres Ahora hay que agarrar esta otra ficha ¿Cuántos puntitos son? El dos Son dos puntitos Ahora ¿Cuál tiene más puntitos? ¿Este o este? Este Muy bien Es número tres Son tres puntitos Vamos de nuevo a jugar con los números Tenemos tres fichas y las tenemos que revolver Ahora elige una ¿Cuántos hay? Salió cinco Un, dos, tres, cuatro y cinco Muy bien Ahora elige otra ¿Cuántos hay aquí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ¿Seis? A ver Vamos a contarlos Ayúdame Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ahora Ahora ¿Cuál es más grande? ¿En cuál de las dos fichas hay más puntitos? ¡Tatán! Muy bien ¿Y por qué? Porque Este verde Es más Porque mira Tac, tac Y no tiene Son seis Y este solamente son cinco, ¿verdad? Y tendría uno Es más poquito que el cinco Bueno Este cinco Y este seis Nos quedamos con el seis Ahora Hay que agarrar la otra ficha ¿La volteas? ¿Cuántos nos salió? Cuatro Cuatro puntitos Ahora ¿Me ayudas a contarlos? Sí Uno Dos Tres Cuatro Muy bien ¿Cuál es el más grande? ¿El seis O el cuatro? Seis ¿Otra vez? Muy bien Hasta luego Hasta pronto Hoy utilizamos el conteo de diversas formas cuando organizamos los botones y jugamos con las fichas de dominó Siempre usando nuestro poder De observación Así como al contar Utilizamos diferentes estrategias Y comparamos las cantidades Si te es posible Consulta otros libros Y comenta el tema de hoy con tu familia Y si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena ¿Por qué no aprovechas este momento que seguimos en casa para practicarla Y platicas y cuentas con tu familia en tu lengua materna? ¡Listo, Isa! Por hoy hemos terminado con ¿Por qué hay muchos? Oye, Isa, quiero darte las gracias por todo lo que nos has enseñado Sabes que me gusta mucho Y estoy segura que a nuestras amigas y amigos también Ir descubriendo diferentes maneras de aprender a contar Un placer haber estado aquí con ustedes Y estas estrategias son muy útiles Nos ayudan mucho y son divertidas ¡Exacto! Lo mejor de todo es que descubrimos que el pensamiento matemático es de lo más divertido Ojalá que lo hayan disfrutado tanto como nosotras Recuerda, entre clase y clase activa tu cuerpo En esta ocasión vamos a trabajar el tríceps Vamos a parar derechos Vamos a elevar los brazos Vamos a llevar las manos atrás de la nuca Y vamos a hacer una extensión Como si quiéramos alcanzar el cielo Venga, uno Eso, perfecto Con fuerza, que se vea Bien, Jair, muy bien Perfecto, exacto Así es Así es Ok, perfecto Ahora vamos a hacer la demostración Flexión y estendo Con fuerza, con fuerza Bien, Jair, muy bien Con fuerza Uno más Bien Muy bien Claro que sí Bien Descansamos, Jair Bajamos los brazos Respiramos Respira profundo Ahora vamos a trabajar el brazo de bíceps Nos vamos a parar derechos Vamos a pegar los codos a nuestro cuerpo Y vamos a hacer la flexión a 90 grados Bajamos Flexionamos Exacto Muy bien, Jair Así, exacto Con fuerza Que se vea Bien 90 grados Perfectamente bien Realizado Una vez más Bien Flexionamos A 90 grados Bajamos Flexión Extensión Flexión Extensión Muy bien, Jair Exacto Así Perfecto Otra más Una vez más Con fuerza Que se vea Otra más Bien Descansamos Agitamos nuestros brazos Para descansar Respiramos Respiramos Ahora en esta ocasión Vamos a trabajar un poco de hombros Lo que vamos a hacer Nos vamos a parar Vamos a abrir el compás De una forma que sintamos relajados Y vamos a elevar los brazos lateralmente Hasta exactamente a la altura de los hombros Bien, Jair Exactamente ahí Exacto Ahí Elevamos Bajamos Elevamos Bajamos Abrir nuestros brazos lateralmente Muy bien A la altura de los hombros Bien Exactamente ahí Está bien hecho Jair Exacto Ahí Con fuerza Respiramos Bajamos Arriba Abajo Arriba Abajo Muy bien Otra más Una vez más Bien Descansamos Relajamos Respiramos Profundo Bien Y después de cada pausa Activa tu mente Si necesitas ayuda Contáctanos Página de internet Cep.gov.mx Correo Buzón.escolar Arroba nube.cep.gov.mx Facebook Arroba Cep.mx Twitter Arroba Cep Mx YouTube Canal Cep Instagram Arroba Cep Mx Teléfonos Educatel 800-288-6688 Y 800-734-7376 Para solicitar apoyo pedagógico Comunícate con maestras y maestros De lunes a viernes De 8 a 20 horas Al teléfono 5536-0187-20 Con 30 líneas Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa Los puedes encontrar en la siguiente liga Aprende en Casa .cep.gov.mx A continuación tenemos algo muy importante para ustedes Acompáñenos Cuando era pequeña creía que las estrellas serían mi pasión Y pasaba horas viendo al espacio y todo lo que aún había por descubrir Y aunque en casa el estudio siempre era lo más importante Mi mamá me decía Creo que sería buena idea que seas maestra Y mi papá le contestaba Creo que es más seguro que seas dentista Mi curiosidad me llevó a estudiar Física Pero fueron mis ganas de conectar con el lado humano de la ciencia Lo que me llevó a estudiar Física médica Después de muchos años Mi esfuerzo y mi estudio me llevaron a colaborar En el Organismo Internacional de Energía Atómica Convergiendo mi pasión en un orgullo que nunca puedo olvidar Los límites solamente se crearon para marcar la distancia Hasta donde tú quieres llegar Física médica Física médica Música Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!